¿Qué cosas debemos saber antes de divorciarnos? Con todos mis años de experiencia en este tema y ayudar a CEOs, gente de mucho dinero, gente de influencia, yo creo que uno de los principales puntos no es focalizarnos en la parte económica, es focalizarnos en la relación, en qué tipo de relación estás teniendo y cómo vamos a llevar adelante esa relación. Porque la verdad es que en algún momento lo has querido, en algún momento lo has amado, en algún momento hubo eso. Entonces, ¿qué pasó con la relación? Y escúchame porque te vas a dar cuenta, hay mucha gente que cree que, oh no, los chicos, no, esto es un mundo de falsedad, hay algo. Pero lamentablemente, y escúchame bien, lamentablemente, ¿quiénes se benefician con tu divorcio? ¿Se va a beneficiar el psicólogo? ¿Se va a beneficiar? Porque vos vas a tener más, tienes que ir más, más veces. A la corte le gusta que vayas al psicólogo, la corte lo ve bien, ¿no? Entonces, ambos tienen que ir, incluso si no tienes ganas de ir, es muy bueno que vayas, así si el otro te dice algo, la corte puede ir y hablar con tu psicólogo y está tu abogado. Los abogados, obviamente que es una fuente alta de dinero, que no lo digo porque sean falsos, sino, no estoy acusándolos, pero es un dinero. Los agentes inmobiliarios, porque uno va a tener que vender la casa, uno se va a mudar, ¿a dónde está la relación? El contador, el contador va a tener que sentarse, hablar, explicarte, vas a tener que armar, vas a tener que hacer otras cosas. Tu cuñado, otras personas envidiosas. Siempre hay un montón de personas que quieras o no, se están beneficiando de tu tragedia. Entonces, el punto número uno que debemos hacer esto, si yo quiero cambiar a alguien, si quieres cambiar a alguien, primero tienes que cambiar vos. Y déjame que yo te muestre distintas cosas y vayamos de ahí, porque vas a ahorrarte miles y miles de dólares si me escuchás bien en este video. Esto no es como pueden otras industrias hacer dinero con vos. Esto es como vos podés tratar de llevar adelante, porque hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Si no hay amor, yo te entiendo. No vamos a discutir eso, pero vamos a discutir cómo, porque quieras o no, con una mejor relación, vas a ahorrar muchísimo. Los chicos, que es lo más importante, se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y vas a tener la garantía de que las cosas se muevan bien. Yo entiendo. Sin amor, ¿a dónde está la relación? ¿Qué pasa? Veámoslo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque tenemos que sí o sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar uno. Y que, para tener una relación inteligente, fíjate, ¿cuáles son tus habilidades para tener una mejor relación con otra persona? Pregúntate y lo veamos para ver cómo podés hacer eso. Las habilidades para vivir mejor, tener una relación mejor con esta persona. Vas a vivir mejor. Cuál es el método y cuáles son los links que se están conectando con eso. Y cuáles son las distintas situaciones que te llevaron a pensar, por lo cual estás pensando en esto. Y cómo podemos ver. Porque la verdad de todo esto es que vamos a mejorar tu calidad de vida, que es lo que estás buscando. ¿Con qué? Con mejores relaciones. Yo tengo un cliente que es extremadamente inteligente. Me dice, bueno, pero sí, al final parece una solución, pero no es una solución. Porque vos, Pablo, yo soy divorciado. Yo me divorcié. Y tenés este y este otro problema. Exacto. Y todos mis amigos divorciados tienen este y este otro problema. O sea que hay como que, ¿qué es lo que hago? O me tiro algo que parece muy bueno, que en Facebook parece hermoso, porque esta persona está sacando fotos, está haciendo esto. Es más, tengo un primo que estuve hablando con él y le dije, escúchame una cosa, cuidado. Cuidado, cuidado porque las fotos de Facebook, las fotos de Instagram, con esto y con lo otro, que no te lleve a eso. Tenés una mujer muy buena. Y yo creo que lo que ustedes necesitan es trabajar en la relación. Y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo estamos trabajando en nuestra relación? Pero antes de trabajar en la relación, trabaja en vos mismo. Animate a darte cuenta qué es lo que está pasando dentro tuyo. Sin estar juzgando, sin estar. Y seguimos porque es una negociación interna. Una de las negociaciones más difíciles es cuando uno negocia con un ciego mismo. Cuando yo me divorcié, yo no supe negociar conmigo mismo. Estaba como que se había cambiado todo. Y bueno, por X motivos. Pero si yo tuviese que volver a hacer, me daría cuenta de que uno de los mejores consejos es ¿Qué está pasando con vos mismo? La autoconciencia. ¿Qué está pasando conmigo mismo? ¿Cómo yo me estoy relacionando? Porque teniendo buenas relaciones, tengo una vida más contenta, más happy. ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que te encargo? La autoconciencia. Para ver es. Porque la autoconciencia te va a dar poder mirarte a vos mismo. Entenderte, poder mirarte a vos mismo. Yo sé que a lo mejor no hay amor. A lo mejor estás buscando la libertad. Estás persiguiendo a otra persona. Pero, ¿cómo va a ser cuando esa persona te quite esa libertad? ¿Vas a pasar de nuevo? ¿Vas a pasar de nuevo por esta situación? ¿Vas a pasar de nuevo por esta situación y los chicos y la casa? Esto es lo que tenemos que analizar. Tenemos que analizar y tenemos que pensarlo. Poneme tus comentarios acá. Poneme cómo lo ves. Porque también hay cuando uno trabaja con un narcisista. Cuando uno trabaja con una persona extremadamente difícil. Uno trabaja con una persona que te está controlando. Y bueno, por ahí a lo mejor hay otras alternativas de que cambiando vos. Vos podés ayudar a la otra persona a que cambie. Pero si le seguís diciendo, vos sos esto, vos sos otro, vos sos otro. Vos lo que estás haciendo, que esa persona justifique lo que hace. Y lo siga haciendo. Pero si vos buscas la parte positiva y empezás a trabajar en la parte positiva. Todo puede cambiar. Entonces, en vez de darte acá un consejo. Oh, esos consejos financieros. Cuida la casa. Cuidado con la casa. Cuidado con tus derechos. ¿A dónde están los derechos cuando estás destruyendo todo? Cuidado. Hay formas de llegar a un divorcio que es, y yo lo he visto, y lo hablamos, y lo trabajamos. Entonces, es conveniente para ambos, conveniente hasta para los chicos. Y eso se puede llegar. Pero ¿cómo se llega ahí? No se llega a través de empujones. Se llega a través de una buena relación. Y eso es lo que te estoy diciendo. Fíjate primero tu autoconciencia. Tu autoconciencia para entenderte a vos mismo. Para entenderte cómo actúas y cómo estás actuando con otras relaciones. Para ver cómo te estás comunicando. Cómo estás influenciando. Porque esos son claves. Son momentos claves que te van a ayudar o no a divorciarte. Y cómo te estás presentando ante esta relación. Una relación que está en caos. Una relación que está en crisis. Y es una relación que está en crisis. Y lo único que hacemos es ponerle más presión. Porque creemos que todo es falso. Creemos que el otro se va a querer llevar todo. Y muchas veces hay una desesperación por quien todos te quieren ayuda. Todos quieren salvarte con este abogado. Salvarte con este contador. Salvarte. Que no se quede con la casa. Que no se quede con el auto. Que no se quede con el auto. Y lo único que llegamos es en piloto automático. A tratar de destruir. Y el otro trata de destruir. Y eso no es negociar. No es mantener una relación. Si no hay amor, lo entiendo. Pero busca llegar a ese punto. En que la falta de amor. No perjudique una sana relación. Porque te lo digo ya. Si tenés hijos. Lo vas a ver o la vas a ver. Por el resto de tu vida. O sea, no tenés escapatoria. O sea que. Tenés dos. O te llevas bien. O te llevas mal. Pero te llevarte mal. Va a hacer tu vida mucho menos feliz. Entonces. Te conviene trabajar ahora. Y empezar a trabajar para el resto de tu vida. Llevarte de una forma. Que los ayude a ambos. Y que no destruya a los chicos. Que no destruya a tu familia. Porque hay cuñados envidiosos. Hay amigos. Muy envidiosos. Ya lo vas a ver. Ya lo vas a ver. Yo conozco uno que. Pero. Si hubiera. Y me traía cosas. Y mi madre se dio cuenta. Mi madre se dio cuenta. No. Tenés cuidado con eso. Y bueno. Pero no. No. Son así. Hay mucha gente. Tenés que tener cuidado. Tenés que. Así como. Ustedes dos decidieron casarse. Ustedes dos tienen que decidir. Separarse. Y divorciarse. En esto. Y si podés mostrarle este video. Porque no les sirve de nada. Ustedes dos que se estén matando. No les sirve de nada. Ustedes dos que se estén diciendo. Lo malo que haces vos. O que hace ella. Que hace ella. Que haces vos. No les sirve de nada. No les sirve de nada. Entonces. Fíjate. Pensá en eso. En algún momento fue una gran persona. Y te guste o no. Es la madre o el padre de tus hijos. Y entonces. Eso es. Lo que tenemos que salvaguardar. Y tenemos que trabajar en eso. Porque para todos esos otros consejos. Vienen un montón. Y te digo una cosa. Para mí. Yo lo veo. Y lo hablo. Y le digo. ¿Hasta qué punto? Es la. Tenemos que aprender a. En un. Como negociación uno. Era cuando ustedes dos se amaban. Ahora es negociación dos. Es otro tipo de negociar. Es otro tipo de influencia. Otro tipo. Si no pueden salvar. Si no hay. O si. A lo mejor. Ella buscó. Otra. Otra persona. Que bueno. Desgraciadamente. O él buscó otra persona. Desgraciadamente. Hay. Hay. Hay tantos billones de personas en el mundo. O sea. No es para morirte. O sea. Continúa con tu vida. Y hace una relación. Mantén. Por lo menos esa relación. A salvo. Porque esa relación. Te va a ayudar. Para con tus hijos. Y que eso es lo más importante. Y acuérdate. Cuando entras a una relación. ¿No? Que estás entrando. A una nueva relación. Negociación 2. ¿No? Te. Te aconsejo. Que leas mi libro. Nunca temas negociar. Porque uno de los principales problemas. Que te lleva al divorcio. Es porque tenés miedo a negociar. ¿O no? Tenés miedo a negociar. ¿Qué hacemos cuando nos dan miedo a negociar? Buscamos abogados. Buscamos los contadores. Buscamos esto. Buscamos un montón de gente que. En realidad no nos están ayudando. Entonces fíjate. Si ellos te ayudan a vos. O si están ayudando a ellos mismos. Porque la industria. Por ejemplo. Aquí en Estados Unidos. ¿Saben qué? Cuando yo he estado en reuniones. Capacitando a gente de real estate. Y uno de los puntos que ellos dicen. Bueno. Yo tengo una amiga que se está por divorcia. Así que ahora estoy hablando con ella. Estoy viendo esto y lo otro. Porque yo sé que van a tener que vender la casa. Si hubiera lo duro que es escuchar eso. Pero es parte de la industria. Si no es ella. Va a ser otro. Porque la van a tener que vender. Entonces. ¿Cómo lo estamos pensando? No. No seamos víctimas. Y cuando estamos entrando a este tema. Donde estamos negociando con falta de confianza. Estamos negociando con un montón de otros elementos que no negociamos antes. Con tu mujer o con tu marido. Ahora tenemos que ver. Y estás trayendo. Ambos están trayendo. Una relación. La parte histórica. El pasado. Entonces tenemos que ver. Si ese pasado nos sirve. Y si ese pasado está haciendo que nos esté destruyendo. Yo te hago una analogía. Cuando estás discutiendo. Estás negociando con él. Y esto es importante. Que lo sepas antes. De divorciarte. Si vos. Estás en tu casa. Y vas a lavar los platos. ¿No? Una analogía. Estás a lavar los platos. Están todos los platos apilados. ¿Qué haces? ¿Los lavas todos juntos? ¿O vas uno por uno? Entonces. Eso es injusto. Para ambos. Que están tratando de entender. Están tratando de ver. Qué van a hacer con la relación de ustedes. Es injusto. Que tiren tantos platos todo el tiempo. Y que vuelvan los platos. Que vuelvan los platos. Entonces. Lava un plato. Y move. Y mueve. Move. Como que vaya avanzando. Hasta dejar la cocina limpia. En la relación. No puedes traer tantos temas. Él o vos. No puedes seguir trayendo tantos temas. En algún momento. Tenés que ir avanzando. En algún momento. Hay que pasar las cosas. Entonces. Te aconsejo. Fíjate bien. Háblalo. Mira este video. Con tu ex. O con tu. O con tu Mario. Y decís. Estamos en este problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no tratamos de ver? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo nosotros podemos mejorar en nuestra relación? Y te voy a mostrar. Un poquito más adelante. Dame unos segundos. Te voy a mostrar. Distintas cosas como tu familia. Y esto. Para que lo analicen. Y puedan decir. Mira. Yo te pido disculpas. Yo aprendí esto de mis padres. Pero bueno. Desgraciadamente lo aprendí. Es lo único que yo creo. Y yo creo. No nos demos cuenta. Las cosas. Nos vamos a tener que divorciar. O vamos a tener cosas. Pero por lo menos. Mantengamos. Algo claro. ¿Por qué nuestra relación no funciona? O no va a funcionar. Es más. Es más importante. Mantener claro. Tener la salud mental. De que. No va a funcionar. A que tratemos de. Hacerla falsamente. A que funcione. Porque ambos traemos. Todas esas experiencias. Acumuladas. Van a venir. Y se van a poner acá. Y nuestras experiencias. Las expectativas. Las expectativas de tus sueños. Las expectativas de tus deseos. La influencia. La forma de comunicarte. Todo eso. Genera. Hacemos conflicto. No. Todo eso. Hace. Que nosotros. Estemos. En un momento. En que nosotros querramos. Por eso. Uno de los mejores consejos. Es. No traten de atacar. No ataques. Fíjate cómo podés. Construir. Una comunicación. Donde no. Donde no se ataca. Sino. Entendemos. El porqué. Del porqué. Y. Y si hay. Casas de infidelidad. Bueno. Este. Desgraciadamente. Ya ha pasado. Y bueno. Y tenemos que asumir. Pero. Por lo menos. Eh. No te digo. Yo no sé hoy quién. Para decirte. Perdónala. Perdónalo. Pero si yo te digo. Mientras peor sea tu relación. Con esta persona. Peor va a ser tu vida. No hay nada. Que podamos hacer. Y yo sé que es un momento muy difícil. Estuve ahí. Te entiendo perfectamente. Te digo. Ojalá. Alguien me hubiese dicho. ¿Por qué no te fijás. En vos mismo. Para ver. Cómo vos podés construir. Una mejor relación. Que esa mejor relación. Los puede ayudar a ambos. A avanzar. Ojalá. Alguien me hubiese dicho eso. Porque. La verdad es que. Muchos creen. Que está esa. Ese. Ese momento. Vas. Salís. Vas de cena. Salís con esta mujer. Salís con este hombre. Salís con esto. Todos se creen que es. Pero. Volvemos a la misma. Lo que tenemos que hacer. Es aprender. Es como. Yo puedo tener un auto muy lindo. Voy. Lo choco. Y voy. Compro otro auto muy lindo. Voy. Lo choco. Y sigo haciendo eso. ¿Cuál es el problema? Es que no se maneja. Entonces tendría que aprender a manejar. Antes de seguir comprando autos. Y la autoconciencia. La autoconciencia. Analicemos estos cinco puntos. Que son los cinco puntos. Que te quiero dar. Analiza. ¿Cuáles son los indicadores? ¿No? De tu historia familiar. ¿Qué historia familiar tienes? ¿Cómo se relacionaron tu familia? ¿Tus padres? ¿Cómo se relacionaron los padres de ella? ¿O los padres de él? ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué historia familiar tienen? Porque esas historias familiares están viniendo a la relación de ustedes. Véanlo como para entenderlo. No para juzgarse. Cuidado. No juzguemos. Tratemos de entender. Una vez que entendamos esto. Nos va a ayudar a continuar. El segundo. ¿Estás buscando seguridad y conexión? ¿O estás buscando libertad e independencia? Porque muchos hablan de la libertad y por la libertad e independencia se matan todos. Pero después la seguridad y la conexión se pierden. ¿O no hay más seguridad porque nos autodestruimos? Entonces, ¿qué estás buscando? Analicémoslo. En otros videos te voy mostrando por qué tenemos que analizar esos puntos. Pero vos pregúntate, ¿realmente estoy obteniendo esa libertad que quiero? ¿Esa independencia? ¿O qué va a pasar después cuando quieras? ¿Yo voy a estar para siempre así? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algo que podamos solucionar? Por lo menos entendernos para qué. Para tener una mejor charla. ¿Te criaron más en una forma más de autonomía y autosuficiencia o una lealtad e independencia? Interdependencia, perdón. Interdependencia. La lealtad e interdependencia. ¿Cómo te criaron? ¿Era más que tenés que ser autónomo, autosuficiente? A lo mejor eso o en él o en ella. No, no los cuestionemos. Cuidado. Lo que estamos tratando de hacer, si yo estoy tratando de cambiar a otra persona, yo quiero entender estos puntos. Y por ahí lo único que queremos entender es cuánto me dice el abogado que me va a pagar, que me tienen que pagar. Y eso nos ayuda. Mientras más te focalices en lo malo, más rápido lo malo va a suceder. Yo no sé si has escuchado los pilotos de rally. Los pilotos de rally te dicen, cuando estás en una curva, no mires el árbol. Mira el camino. Porque la gente que mira el árbol y está en una curva y mira el árbol, se dan con el árbol. Cuando estás en una curva, lo que vos tenés que mirar es a dónde tienes que ir el auto. Y seguí el auto. Seguí el camino. Lo mismo nos pasa acá. Cuando esta gente nos ayuda a que lo único que veamos es lo negativo de él o de ella. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas con esa relación? Y plantéatelas bien. Porque todos se creen que, oh, no, no, no les quiero ver más. No los quiero ver más. Pero los chicos y el casamiento y la comunión y los fines de semana y momentos buenos. Entonces, no, no, porque es un mundo de falsedad. Pero va a tener que ser más falso después. Si por lo menos mantienes una relación, bárbaro. Bueno, si no hay amor, si se destruyó, se puede construir, hay algo que se puede hacer. No sé, te pregunto que esos son los puntos que tenemos que ver, pero analicemos por qué. A lo mejor no hay amor porque la historia familiar, los padres de ella se llevan súper mal y ella cree que ustedes dos se tienen que llevar remal o los padres de él se llevan remal. Se divorciaron, entonces para él es que hay que divorciarse. Y eso se puede hablar y él puede pensarlo. Pensar si le sirve o no, si es lo que él quiere. Uno para la autoconciencia, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para saber cómo cambiar. Y si vos te conoces a vos y podés conocer qué cosas pasan, probablemente vas a poder utilizarlo y vas a poder ayudar. ¿Cierto? Y la historia. Esta es la última pregunta, la cinco. ¿Qué historia te contás sobre vos mismo? ¿Qué historia estás contándote a vos mismo? ¿Y qué revelan esas historias? ¿Sos el pobrecito? ¿No te dejan? ¿Te controlan? ¿Esto? ¿Ella es? Fíjate, o él es. Fíjate qué historia estás contándote. ¿Y cómo podemos ver y analizar eso para que eso te ayude? Vamos a poner otros videos. Te voy a poner otros videos. Te voy a ayudar. Escríbeme acá si te interesa. Me interesaría muchísimo escuchar si esto te ayuda. Y vas a ver, a la larga, no hay nada mejor que uno tiene que saber que uno está dañando la relación y llega a un momento en que no solo vos y él o vos y ella están dañando la relación, sino que hay toda una gente, todo un grupo de gente súper interesada. El psicólogo, para que vayas más acá. Y a lo mejor esto lo ve un psicólogo y dice, no, no, no es así, pero yo trato de ayudarlo. Bueno, pero hay muchos que no. Hay muchísimos que no. Obviamente que hay muy buena gente. Obviamente que hay gente. Obviamente que hay abogados que te dicen, fíjate, pensalo. Obviamente. Pero no es el común denominador. Y lo único que te digo es que busca esos. Busca esos. Habla con esos. Eso es porque el divorcio hoy no hace falta demostrar causa. En los mayores países no hace falta demostrar causa. Es una cuestión de que si vos no podés vivir con otra persona, hay que hacerlo. Y en eso estoy de acuerdo. Yo te voy a decir, me costó mucho, pero me volví a casar y estoy súper feliz. Soy una persona que valora eso. Pero el trabajo y esto y lo otro hubiese sido mucho mejor si hubiese escuchado y hubiese aprendido. Porque el 50 y 50 no es 100% o 100%. Es 50 y 50 la responsabilidad. Y tenemos que aprender eso. Tengo otros videos acá mismo sobre este tipo de relaciones difíciles. Te invito a que los veas y te invito a que me pongas acá. Suscríbete y poneme acá. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué otras cosas te pueden servir? Y te voy a estar dando más videos sobre esto para que ayudemos. Ayudemos porque mientras más nos focalicemos en lo malo, peor nos va a ir. Focalicémonos en cosas de que cómo ambos pueden construir una nueva relación. Cómo podemos justificar esas otras cosas. Y cómo ustedes están viendo a la relación en forma distinta. ¿Para qué? Para poder negociar mejor. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Si te interesa buscarlo ya mismo, tenés un curso acá adentro, te invito. Porque la negociación es uno de los elementos claves para evitar cometer errores. Que nos vamos a arrepentir. Y fundamentalmente para los chicos. Aunque no sea para él o para ella, para los chicos. Hay que ayudarlos. Vamos ya mismo a ver otro video. Gracias. Gracias. Gracias.